¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Todo el Tiempo y hoy vamos a estar viendo el deterioro que produjo la falta de precipitaciones por un lado, pero principalmente las elevadas temperaturas. La semana pasada hicimos una comparación entre lo que era el suelo, las reservas hídricas para el cultivo del maíz entre el 8 de diciembre y el 15 de diciembre. Es decir, antes que empezara esta ola de calor importante, me en la mitad de esta ola de calor y hoy lo vamos a ver hacia el final de esta ola de calor, ojalá el final porque todavía falta un poquito más porque todavía las temperaturas van a ser bastante elevadas. Pero vamos a ir viendo cómo fue la evolución. Primero empecemos viendo las imágenes del 8, esto ya lo mostramos la semana pasada, pero como para tener una base de lo que era antes de que empiece esta ola de calor tan intensa con la falta de precipitaciones. En tonos verdes, azules, se puede observar zonas con reservas hídricas buenas, importantes, abundantes y en tonos amarillos y naranjas, ahí está la escasez de agua. Principalmente en la parte sudoeste de la provincia de Buenos Aires era la única zona que tenía reservas escasas, en el resto de la zona productiva estaba con buenas reservas hídricas. Esto era el 8 de diciembre. Veamos cómo fue evolucionando el tema a partir del 15 de diciembre. Ya podemos ver que los tonos verdes ya empiezan a desaparecer, los tonos azules prácticamente desaparecen en su totalidad, esos tonos azules que veíamos sobre la provincia de Santa Fe. Y ahora lo que más prima es los tonos verde claro o amarillo que prácticamente abarcan toda la provincia de Buenos Aires. Y ya los tonos naranjas que están hablando de un principio de sequía están afectando todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires ya de una manera más contundente. Esto era a mediados de esta ola de calor, es decir, el 15 de diciembre. Veamos cómo evolucionó hasta el 22 de diciembre y ahí podemos ver prácticamente que las reservas se han perdido en su totalidad. Provincia de Buenos Aires, todo lo que es la franja oeste, la zona central ya prácticamente tiene condiciones de sequía. Lo mismo para la región de Chaco. Fíjense, arrancamos con reservas buenas e incluso abundantes. Ahora, apenas 15 días pasado el evento este de la ola de calor y la falta de precipitaciones, ya vemos principio de sequía en toda la zona de Chaco. Lo mismo para Entre Ríos y la única zona, dos zonas en realidad. Una del sudeste de la provincia de Buenos Aires que todavía mantiene reservas moderadas o adecuadas. Y otra zona que es el centro de la provincia de Santa Fe, pero que poco le queda porque esta ola de calor continúa hasta por lo menos fin de año. Así que el deterioro va a seguir en todo lo que es la zona central del país. Esperemos que enero sea un mejor mes.